Hoy, sin querer, deje de cerrar, volver si agarras, y vos, sin dudar. Me rompiste la puerta para escapar, no, 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 no es casual, como siempre no da para descifrar. Es que es un placer, es estar empapada, ¿por quién te va a trapar? Es un mentirón circular, que diga en el mismo lugar. Tengo ganas de seguir, quiero salir en libertad. Hoy, sin querer, deje de cerrar, por tercera vez. Y vos, sin dudar, me rompiste la puerta para escapar. No, 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 no es casual. Sé que es un gemerón circular, que diga en el mismo lugar. No tengo ganas que seguir Que no sean ni de un libertad No tengo ganas que seguir Que no sean ni de un libertad